¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy a mi canal. Estoy muy emocionada porque hoy... Pues pueden ver que está más elaborado todo el set. Y pues hasta tenemos un micrófono. Es fake. En realidad no es un micrófono. Este concurso se llama Cantando por un Like. Voy a presentar a todos los participantes de este concurso como vayan pasando. Pero como ustedes pueden ver, ya hay personas acá. Aquí están los dos jueces. Aquí está el juez Piku. Y acá está el pianista Nari. Escuchen, escuchen esta rola. Dice, yo soy Jolly. ¡Maestro! ¡Wow! Eso es arte puro. Entonces ahora sí vamos a presentar a los integrantes de este concurso. Y bueno, el primer participante del concurso es Mike Raliuga. Bueno, ¿cómo te sientes antes de dar este bello concierto? Oh, pues, muchas gracias por la invitación. Por la oportunidad de estar cantando aquí en este... ¿Te puedes ganar? En este recinto siguiente. ¿Ganas un Like en este video? ¿Tienes preparada tu canción? No, pero voy a hacer lo que me puedes hacer. Voy a improvisar. ¡Adelante! Tengo que improvisar, ¿no? A batalla de freestyle. ¿Un freestyle? Eh, necesito que el público me tire palabras. Ok, vamos a empezar con toda esta gente. Por favor, que los que estén aquí enfrente me tiren palabritas para que no me pare de repente. Venga, vamos a empezar con el ropero. O mejor, con este bro que va vestido de negro. Ok, miren, les muestro mi cabello. Estoy un poco despeinado, pero es que yo no suelo estar arreglado. Como un camello, yo ya estoy muy jorobado. Vamos con el Tony, que está aquí a mi lado. ¡Noni! Venga, acérquense para acá. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí haciendo el freestyle? ¡Parete! Mejor vamos a parar, porque si no voy a todos humillar. Me despido, soy el buen Mike. Por favor, regálenme el Like. Ok, la calificación de los cuáles es... ¿Estás conforme con tu calificación? No, pero pues un 8 o 5 está bueno. ¡Siguiente participante! Bueno, el siguiente participante es... ¡Sandrita! ¿Eres la segunda participante que no sale usted? Pues nada, aquí contando por un like. ¡No! Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone en suerte lo mejor de su alma y que pone en el eco de su voz ¡Es un río! Yo no soy esa mujer que la niña es reír ¡Es la niña es reír! ¡Es la niña es reír! ¡Es la niña es reír! ¡No! ¡Que sienta! ¡No! Yo le voy a poner un 7.5 porque en una parte no se supo la letra y se estaba riendo muy bien. Bueno, bien. 7.8 ¡Bravo! ¡Bravo, Santrita! Bueno, el siguiente participante yo creo que es un participante bastante talentoso y es Jerry Kastler y es Jerry Kastler! Pues la verdad estoy muy nervioso. No sé por qué género irme porque la verdad me gusta todo el canto de todo. Ya sé cuál es. Ok. Con ustedes como una interpretación de cómo se ha sentido mi vida amorosa. ¿Lóximamente? Sí, por ahora, por ahora. No quiero que más nadie me hable de amor. ¡Vamos! Ya me canse. Todo esto truco y ya me lo sé. Eso todo lo le lo pase. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me canse. Todo esto truco y ya me lo sé. Esos dolores los pasen. Hoy te odio en el secreto. Antes todo lo comienzo. Siempre te pide que me vuelva. Todo lo que busquete de mí. La palabra y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento. Ni me lo sé. Está mejor ya de ti. Quisiera que te sienta como yo me siento. Quisiera ser como tus sentimientos. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera cambiarle el final del cuento. La barra y los tragos que han sido testigos del dolor que me causaste en todo lo que hiciste conmigo. Y feliz en el amor que aún no te supera. ¡Muchas gracias, público! La verdad me gustó mucho tu interés. Le metiste mucho papel. ¡Somos con los jueces! Le pongo un nueve porque dio un gran show. Dominó mucho el escenario. Ahora, picurísima, no chupes. ¡Vamos! Bueno, pues el siguiente participante. No son dos. Son un dúo. Que la verdad es mi dúo favorito. Es mi dúo favorito. Vienen desde Medellinlandia y son los... ¡Hola, mini friends! Con ustedes, los meñiques de la casa. ¡A la mano! ¿Tienen algo? ¿Tienen algo? ¿Tienen algo? Unas palabras que decían antes de concursar. Definitivamente yo tengo muchísimo tiempo trabajando por este like. Por favor, se los pido. Por favor, se los pido. ¡Nos hemos esforzado muchísimo! ¡Yo lo quiero! Estamos dando el 100% con el equipo. Esperamos que nos salgan las cosas. Bueno, aquí estamos. Llevan desde el primero de primaria. Ganando, tratando de ganar. Bueno, adelante. Parece que el público no nos dejó hacer trampa. Queríamos hacer trampa y tenemos que cantar individualmente. Comienzo yo. ¡Sin charpón! ¡Sin charpón! Comienzo yo. Quiero que todo el público se ponga la mano en el corazón. Que me ayuden a cantar esta canción con sentimiento, mi gente. Con sentimiento. Tiro la vida. ¡Súbala más para que mi gata prenda los motores! ¡Súbala más para que mi gata prenda los motores! ¡Súbala más para que mi gata prenda los motores! ¡Que te pague, te pague, te pague, te pague, te pague, te pague, te pague. ¡Uno! ¡Súbala más para que mi gata prenda los motores! ¡Uno! ¡Súbala más para que mi gata prenda los motores! ¡Uno! ¡Súbala más para que mi gata prenda los motores! ¡Uno! ¡No me gusta la gasolina! ¡Toma gasolina! ¡No me encanta la gasolina! Los pollitos dicen, ¡pío, pío, pío! ¡Cuando tienen hambre, todo tiene hambre! Yo le doy un 8-5 porque dominó el público completamente pero no es como que haya cantado como tal y tuvo muy sacrificio en su pecho sub fue la verdad un 5 porque no le entendí nada ¿qué opinas del juez de hierro? acepto mi crítica bendiciones para todo el mundo siguiente participante la novia, ahora esposa del anterior participante Rossi de Ike amigos, por favor, ayúdenme a tener este like 1, 2, 3 tú me hiciste sentir que no me olvidé y mis lágrimas cayeron a tus pies me miraba en el espejo y no me hallaba yo era solo lo que tú querías ver y me esterco pero no me olvidé que no me olvidé rompe, rompe, rompe caminaste a la puerta te escuché gritar y me canté y no puedo emparamme Bueno, venimos con los jueces Estamos esperando a que den su calificación Ok, yo le doy un 9-5 Porque Andó y dominó al público en un momento Y piculincito Yo la verdad Un 7 porque le copió un tantito a Jerry ¿Pero Jerry? Pero Jerry lo hizo peor La siguiente participante Muy talentosa, la verdad la quiero mucho Es Leila Miras con tanta dulzura Hermosa criatura Tú mi bello ángel Que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo Que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina En cada esquina Solo tú eres la persona A la que me ilusiona A la que me emociona Por ti me derrumbo Y en cada segundo me voy De este mundo Con sentirte aquí En el cielo y el infierno Solo hay un espacio Solo hay un abismo Es que yo me arrepiento Cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Vamos con los jueces El público lo estaba ganando Echó ganas Al fin de un noche Vale Y la siguiente es Alondra Lo voy a entregar todo Ha pasado un rato Que ya no te veo Y debo confesar No, tío y el pedo No te veo Muy bien Ay, yo te vi la letra Dice que es par Dice que es par Todo lo que puedo dar Un 1 Porque en nuestra canción Si no se puede Necesito el ratón A la silencio No, no Lo quiero No, no Yo te daría un 4 Díselo La cabrita Esto no tiene marcha atrás Espero que no te asustes si te digo la verdad La verdad, la verdad Espero entiendan mi señal Y aunque tenga miedo y sé que todo cambiará Entre nosotros cambiará En el concurso tengo la mente engañada Vivo enamorado con solo ver tu mirada Y en serio te quiero, pero no te digo nada Yo voy por todo esta vez y espero que me vaya bien No te sorprendas si quiero cambiar mi historia Desde que tengo memoria Yo había soñado contigo No te sorprendas Si un día me llamo Y te digo frente a todos Que yo te voy a amar Lo voy a lograr Te estoy diciendo sabes que no lo tengo desde ahorita Desde que yo te vi mi corazón palpita Estabas tan bonita con esa carita Te convertiste en mi persona favorita No he encontrado a alguien como tú Que no hay nadie como tú Vamos con los jueces Yo le doy un 9 porque la verdad Se la despoca en toda la mayoría de la canción Piculincito 100 mil 100 mil pico ¿Qué opinas? Es que te hizo un concierto Bravo Diego Siguiente participante La verdad tiene mucho talento La persona siguiente es a Mami Estoy nerviosa pero este tema sale de mi corazón Espero que te lo guste Estoy pensando en ti Vamos a hacer cosas en el día Ya me quiero dormir Imaginando tu sonrisa Me gusta tener de onda si estás aquí Saliendo del cabecito Me gusta tenerte cerca Yo quiero el primer beso de tu oje este viernes Escápate conmigo para ver lo que sientes Ni un minuto más puedo esperar Tengo que robarte un beso No puedo sacarte de mi mente ¡Ale! ¡Hasta trendizo! Besito pa' mí, besito pa' los dos Besito pa' ti, besito pa' mí, besito pa' los dos ¡Bravo! Estás nerviosa, estás nerviosa Yo le doy un nuevecito Ahora sí lo me pueden decir Todos estaban cantando ¿Todo me invitó? 10, 10, 10 ¿Todo me invitó? Yo soy chavo Yo era 5 Porque si era de Tico Me hubiera dado como la cabrilla Siguiente participante Es Lelo Me da pena Yo no quería, me obligaron 1, 2, 3 Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llegaría a los pies Que ni parece tu tipo Y ya No me acuerdo de lo demás ¡Bravo! Vamos a ver la calificación de usted Un 6 porque canto muy poquito Ay, es que se me olvidó la letra de la calificación ¡Un 4! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Se hizo lo que se pudo, gente Bueno, el último participante La verdad me apoya mucho Dicen que en sus tiempos de joven Era un canta que llenaba estadios El foro sol Así, palacio de hierro Digo, de parte ¡A papi! Muchas gracias por la invitación a este programa La verdad mi sueño es ganarme este live El mundo aquí a mí nos queda Super, ultra, mega, re, contra, chiquitito Y yo daría lo que pueda Para que conmigo te crees un ratito Se quedó un aire tonto Contigo me siento muy bien Contigo me siento muy bien Te llevas otro nivel Super, muy gracioso El mundo aquí a mí los No, es que me pusieron nervios Porque me tenía que seguir El mundo aquí a mí Así va, déle El mundo aquí está bien Y yo daría lo que pueda Para que conmigo te quede Un ratito La calificación de los jueces Bro, canté tu canción Que me ibas a dar muchos Y bueno, al final, por decisiones de los jueces Ganó la cabrita Muchas gracias por esto Que me hicieron Mis compañeros Gracias a toda la gente que convió en mí Me robaron, me robaron Pronto, esperen, y mi nuevo álbum Antes de ti Vamos a darle un aplauso a nuestro participante ganador Y luego a toda la producción A los jueces Vamos a tener el premio de like Que ganó Denle like, suscríbanse Activen la campanita para no perderse ni nada más Compren sus boletos Escuchen mis canciones, hagan sus trens Déjenlo en sus comentarios Yo creo yo Se los juro que todos me van a hacer Que la traparan Si quieres activa la campanita Gracias a todos por participar Gracias a todos por participar en este concurso Que se llama Candace No se olviden de sonraír Adiós